Todos sabemos que el Sekai Tai Kai sería el máximo torneo dentro de la saga de Karate Kid y más sin en cambio este no sería el gran final de la serie sabemos que la temporada número 6 de Cobra Kai no terminará con el Sekai Tai Kai pero ¿cuál sería el real final de esta temporada y de la serie en particular? pues bueno hoy te lo voy a decir así que ponte cómodo que estás entrando a la Nexus Geek Zone pero antes de continuar te pido te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones, dejes tu like y compartas este video en temporadas anteriores se ha especulado en cómo debería terminar Cobra Kai con todas sus historias vemos que también tenemos muchos arcos que posiblemente no se completarían dentro de la temporada 6 por la prontitud en la que van a terminar la serie y pues todos los personajes que tienen pues no tendrían un final como tal digno pero sí bueno algo pasable para todos los fans el final que se está hablando dentro del mundo de Cobra Kai y que se había especulado mucho antes y que creo que es el más adecuado a todo lo que se ha venido viviendo dentro de Cobra Kai es el mismo final que se vio en Rocky 4 en el que Apolo y Rocky pues bueno tuvieron una pelea clandestina a puerta cerrada para ver quién podía haber ganado en dicha pelea que empataron en su momento entonces aquí podría ser que Daniel Aruso peleara contra Johnny Lawrence que bueno ya lo hicieron en la temporada 4 pero ellos empataron entonces habría un desempate para ver quién ganaría que esto pues bueno sería más que evidente que Johnny ganaría y dentro de la película de Karate Kid se vería que él ganó sería algo muy nostálgico también para todos los oldies que crecieron con las películas de Rocky sería muy bueno terminar así con una canción de fondo de You Are The Best Around la canción icónica del primer Karate Kid y más aparte pues les comentaba yo antes que va a haber un salto del tiempo en el que veremos algunos de los cierres de sus personajes en el que pasó con Sam, que pasó con Miguel años después, que pasó con Robby que lo más probable es que Robby se quede como el sensei de Cobra Kai Miguel y Sam se queden como los senseis de Miyagi-Do pero pues bueno dime tú qué opinas acerca de estos finales que ya se están hablando y que estos son los más probables y potencialmente estos sean los que veremos en la pantalla así que déjame saber tu opinión en los comentarios que te estaré leyendo y pues bueno yo sin más por el momento me despido de ti así que aquí te dejo dos videos para que sigas disfrutando el contenido de este canal ¡Suscríbete al canal!